¡Muy buenas tardes! Gracias, gracias a todos los amigos aquí presentes en el Auditorio Histórico de Radio Nacional. A los amigos que están en casa, en un automóvil, en un medio de transporte público, allí en el Perú lejano, en alguna provincia, un pueblo, una ciudad, a todos ellos, a todos los oyentes de Nacional, gracias por la sintonía, por la preferencia. Pero aquí, aquí quienes van a disfrutar con Petrospectiva son los amigos que se han acercado hasta nuestro Salón Auditorio porque van a ver un desfile de estrellas verdaderamente hermoso, grandioso. Gracias una vez más y como siempre, como cada sábado de 3 a 5, con lo mejor de la música del recuerdo. ¡Adelante con este desfile! ¡Adelante Control! Me dijeron, me dijeron Pedro, en 15 días o 20, empiezas con tus programas en vivo y tienes que traer a lo mejor del Perú. ¿A quién me dijeron? ¡A Homero dije yo! Así, en primera. Y aquí está, listo para actuar para ustedes, para acompañarnos, para conversar un poco, ¡el gran Homero del Perú! ¡Aplausos! Gracias, 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 gracias. Buenas tardes. Homero, uno de los mejores cantantes del Perú que ha viajado por el mundo llevando nuestro nombre muy en alto. Adelante Homero, toma asiento, vamos a conversar un rato. Adelante Homero, este es el auditorio que después de algunos años ha vuelto a ser parte. Está hermoso, está hermoso. De Nacional, y tú eres quien está abriendo este rol de presentaciones de Petrospectiva en vivo. Homero, gracias por tu disposición para estar con nosotros. No, gracias por acordarse de mí en este primer programa. La verdad, me da mucha emoción ver que por fin estamos regresando a algo que estábamos extrañando, ¿verdad? Tener a un público así cerca de nosotros, que hay una cosa bonita, así muy familiar. Y pues que hablemos cosas que la gente quiere saber. Como debe ser la radio, ¿no? Traer a los artistas y estar cerca a ellos, más familiaridad y conocer algo de su vida. Homero, ¿qué fue? ¿Qué fueron tus viajes? ¿Qué fue de tu vida? Bueno, han pasado muchos años. Yo empecé en el año 73, como tú sabes. Todo empezó cuando llegó a mis manos un pañuelo y una flor. Bueno, esta canción que, la verdad, yo siento que me cambió la vida, me abrió una puerta maravillosa, que me ha llevado a lugares increíbles. He vivido momentos muy lindos y los sigo viviendo como el de ahora, por ejemplo, estar aquí con gente tan linda como esta. Y bueno, cosas que me han pasado, festival, mi viaje. Y permanecer vigente durante tantas décadas. Ay, pues la gente es muy linda como mío, de veras. Lo quiero mucho. Amo a mi país y a cada uno de ustedes. Bien, Homero, mucho público seguramente quiere escuchar de tus labios por dónde has estado últimamente. Sé que radicaste en México. Bueno, estuve, sí, 15 años estuve en México. Sin embargo, es un país al que siempre visito, porque yo dejé ahí muchas cosas hechas. Mi hijo vive allá también en México. Tengo muchos amigos, es un país que quiero mucho. Y siempre estoy yendo a México a hacer actuaciones. Mis grabaciones discográficas las sigo haciendo en México. Y ahora último, que estoy haciendo una película de cine. De esta película, casi la mitad de la película se ha grabado en México. Entonces, hemos tenido mucha llegada con México. Con razón, porque hace unos 10 días que producción se comunicó contigo y no estabas, estabas en México. Así es. Y de pronto, a los 3, 4 días, ya estabas en Perú. Yo dije, bravo, ya lo tenemos. Y resulta que no, que a los 2 días volviste a irte a México. Sí. Y has llegado ayer o no. Ya, sí, sí, hasta ayer y estamos acá. Hace pocos días. Yo ya venía dispuesto al programa, ¿eh? Por favor, yo dije, no, no me puedo perder. Sí, desde México nos confirmaste que estabas presente hoy día aquí en Petrospectiva. Gracias, Homero, una vez más. Gracias a los seguidores de Homero que por tantos años han cantado las canciones tu propia telaraña, Pecado, Maribel. ¿No es cierto? Vive tu vida. ¿Con qué canción te gustaría abrir el programa de hoy? Bueno, ya que hemos hablado del comienzo, empecemos con la canción justamente que el señor Ruy Linderendo compuso, que es una canción que está dentro de mi corazón. Siempre casi abro mis shows con esta canción porque es como si yo empezara a revivir lo que hace muchos años llegó a mi corazón cuando yo quería, yo quería, era un chico que quería cantar. Yo decía, ¿a dónde? Por favor, necesito cantar. Y llegó mi oportunidad y justamente con esta canción, Un pañuelo y una flor. Escuchemos a Homero, aquí en Petrospectiva por Nacional. Un pañuelo y una flor, un sueño, una ilusión. Una mujer amada. El pañuelo se perdió, la flor se marchitó, de ti no queda nada. Y quién se llevó mis sueños, di quién es tu nuevo dueño. La ilusión que se ha perdido, me deja sin sentido. Di quién me robó la vida, mis horas están vacías. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Un pañuelo y una flor, un sueño, una ilusión. Una mujer amada, el pañuelo se perdió, la flor se marchitó, de ti no queda nada. Y quién se llevó mis sueños, di quién es tu nuevo dueño. La ilusión que se ha perdido, me deja sin sentido. Di quién me robó la vida, mis horas están vacías. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Y de la mujer amada, ya no me queda nada. Que hermosa melodía. Compañera, Homero, con toda su voz. Qué bien mantienes tu voz, Homero. ¿Cuál es el secreto? Porque yo estaba con la voz. No, mira, yo creo que, yo siempre digo, ¿no? Algunos jóvenes que están empezando sus carreras y me dicen, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Primero tienes que amar lo que haces. Tienes que realmente gozar. O sea, yo me pongo en un escenario y gozo. Y digo, Dios mío, gracias porque me permites hacer lo que a mí me gusta. Entonces, cuando hay ese sentir en tu corazón, las cosas salen. Y qué bien sale. Te felicito. Está en vivo, por si acaso, la voz es en vivo. Esto no es playback, esto no es música pusilada, como se dice. Qué bien, Homero. Homero, ahora hablemos de tus viajes a festivales, porque tú eres un hombre, un peruano que ha viajado mucho representándonos en festivales y donde siempre has quedado muy bien parado y el nombre del Perú por lo alto. Bueno, sí, mira, realmente los festivales, yo siento que siempre ha sido como una ventana, ¿no?, para los cantantes, para los compositores. Y yo definitivamente nací en un festival en Suyana, con un pañuelo y una flor, ¿verdad? Luego estuve en el Festival de Trujillo, Con Pecado, y ya luego vinieron los festivales internacionales. Estuve en el Festival de la Voz en La Paz, Bolivia, representando al Perú, y ganamos el primer lugar esa vez. Qué bien. Después he estado en Viña del Mar, en Chile, ganando la primera gaviota, también, el primer peruano que triunfó en Viña del Mar, así que se llevó un premio. Después estaba el Festival de Tokio, en Japón, ganando también el Premio Mejor Intérprete, Festival de Benidorm en España. Benidorm, ¿no? Bueno, ¿qué cantaste en Benidorm en España, donde hay tanto cantante? Sí, no, no, era una cosa... Primera vez que iba un peruano, además, esa vez, ¿no? Sí, porque casi todos eran europeos y, bueno, americanos, mexicanos. De España nomás, ya me imagino. Sí, entonces, me acuerdo que me tocó estar con Braulio, Braulio, un cantante muy conocido, ahí nació una amistad muy linda. Yo llevé un tema que se llama Leslie, y, bueno, estuve en la final, ¿no? Estuve en la final, bueno, había muchas competencias muy grandes, italianos y todo, ¿no? Pero fue una gran experiencia. Ahora, me quiero centrar en el Festival de Viña del Mar, donde, caray, nos emocionaste a todos los peruanos, lo vimos en directo, vimos a Chabuca Granda también. Ay, emoción, Dios mío. Soltar algunas lágrimas de la emoción de verte cantar y de verte triunfar. ¿Qué canción fue? Vive tu vida. Sí, es una canción que me pertenece. Y, bueno, era la primera vez que iba a Perú también, tuvimos que romper un hielo que había ahí con Chile, pero fue maravilloso, o sea, yo creo que es uno de los momentos que jamás voy a olvidar. Ahora, con la magia del YouTube, podemos verlo a cada rato. Yo he visto en los últimos días. Yo me emociono cada vez que lo veo, por Dios, de verdad, como si fuera la primera vez. Sí, qué lindo. Y qué lindo que suene en la radio, porque las canciones de Homero siguen sonando, gracias a Dios, porque la producción ha sido muy buena. Rulli Rendo, felicitaciones para Rulli Rendo. Sí, el único compositor de Un Pañuelo y una Flor. Además, él hizo casi todos mis arreglos musicales de Pecado, Maribel, él hacía los arreglos musicales. En todas hizo la producción musical. Mucha presencia de Rulli. Tremendo. Pecado. ¿Qué nos cuentas de Pecado? Pecado, Pecado. Este es un tema. ¿Se acuerdan de Pecado? Bueno, este tema pertenece al señor Antonio Laguna. Después de Un Pañuelo y una Flor, decíamos, ¿y ahora qué grabamos? ¿Y ahora qué grabamos? Y en eso nos invitan al Festival de Trujillo del año 73. Y Rulli Rendo me dice, mira, bueno, nos están invitados al Festival de Trujillo, tenemos que elegir un tema, qué sé yo. Me dice, he escuchado un tema del señor Antonio Laguna, me dice, que se llama Pecado, me dice. Y bueno, él ya, incluso Antonio lo estaba grabando. Y Rulli me dice, pero ¿sabes qué? Yo siento que a ese tema le podemos sacar partido. Mira, vamos a hacer una introducción así, le vamos a subir el tono. Y me le hace escuchar el tema. Y digo, este tema está fabuloso, Leo. Y entonces fuimos al Festival de Trujillo, quedamos en segundo lugar. Pero mira, es un tema que ha crecido con el tiempo, ¿no? Y ha perdurado. Bueno, todas las canciones de Homero han perdurado. Bueno, gracias al público. Y a ustedes, la gente de radio, de veras. Aplausos, aplausos para Homero. Ay, perdón. Gracias, Homero, gracias, Homero. Regálanos, regálanos esas dos canciones, ¿qué te parece? Claro, vamos a escuchar Pecado del señor Antonio Laguna. Por favor, el sonidito fuerte. Adelante, aplausos para Homero. Gracias, Homero. Gracias, Homero. Pecado, pecado no es amarnos así, de esta manera. Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega. ¿Por qué, por qué ha de ser pecado, si cuando existe amor no hay nada equivocado? ¿Por qué, por qué, por qué ha de ser pecado, si cuando existe amor no hay nada equivocado? Más que importa, que digan cuanto quieran, si nadie puede ante Dios jurar, tampoco asegurar, que jamás ha pecado. Y aquel que pueda demostrarlo, que levanté la mano. Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega, porque ha de ser pecado, si cuando existe amor no hay nada equivocado. Más que importa, que digan cuanto quieran, si nadie puede ante Dios. Dios jurar, tampoco asegurar, tampoco asegurar, que jamás ha pecado. Y aquel que pueda demostrarlo, que levanté la mano. Pecado, pecado no es un beso ardiente en una entrega, porque ha de ser pecado, si cuando existe amor no hay nada equivocado. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué ha de ser pecado, si cuando existe amor no hay nada equivocado? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Y las practicas? No normalmente, normalmente porque bueno, tengo muchos shows, actuaciones, yo creo que esa es la mejor manera para practicar. No perder el ritmo, ¿no? No perder el ritmo, sí, y gracias a Dios pues siempre hay actividad, ¿no? Y ahí nos estamos. Y este pecado es de Antonio Laguna, él la estuvo grabando, ¿verdad? Nunca salió con Antonio Laguna. Bueno, salió después, pero pues casi no lo escuchó, porque luego del festival hubo mucha promoción conmigo. No, estabas en el top, un pañuelo y una flor fue lo máximo, fue la llave que abrió la puerta del éxito de Homero. Yo tengo una anécdota, tú sabes que cuando tú apareces en escena, yo trabajaba, todavía era muy joven, y era de Jockey Juvenil, en una radio juvenil de música americana, Radio Atalaya, ¿no es cierto? Y donde sonaba música en español, sí, hace varias décadas. Pero se tocaba música americana o inglesa y algunos temas en español, pero grupos españoles, básicamente, ¿no? Sí, porque había mucha influencia española. Española, sí, mosedades, en fin. Entonces todos querían, en la radio, los jefes, los dueños, querían nivel, decían ellos, ¿no? Entonces, música internacional. Y llega la canción de Homero y fue el primer conflicto que yo tuve como locutor, como disc jockey, con mi programador, ¿no? Porque decían no, todavía no, pero es un gol, es un gol, es un gol, y logré entrar a una programación de una radio de música anglosajona, ¿no es cierto? Sí, 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 muy difícil era aquello, sí, sí. Fueron dos peruanos, cerca, cerca, el grupo Pasteles Verdes, los recuerdo de una noche, ¿no es cierto? Y tu canción, Un Pañuelo y una Flor, de un gran amigo mío, Rulli Rendo, y en la voz, pues, de Homero. ¿Qué tal interpretación? Extraordinaria época donde los éxitos de Homero llegaron uno tras otro. ¿Cuántos longplays hiciste, Homero? Bueno, inicialmente, sabes que casi no se hacían longplays, ¿no? Eran 45, ¿no? Sí, porque las compañías de discos no creían mucho en el longplays. Dicen, no, no, va a grabar el longplays, seguro se va a caer. No, que siga grabando 45, digo 45, y grabamos mucho, ¿no? Y se vendían los 45, ¿no? Y se vendían muchos, sí. Bueno, ya, posteriormente, ya tuvimos que hacer los longplays, he hecho como 20 en toda mi carrera. Caramba, en México también grabaste. En México he grabado también. Cuéntanos algo de lo que hiciste en México. Bueno, en México han pasado cosas increíbles, te cuento este, Pedrito. Yo, aparte de, bueno, de la balada, que se hizo un lanzamiento todo mío allá, un día se me acerca un productor de Televisa, me dice, oiga, Homero, me dice, sus canciones me gustan, me dice. Y nosotros, en Discos Melody, que era lo de Televisa, vamos a lanzar una línea de salsa romántica, me dice. Entonces, yo quiero que usted me prepare unos temas, por favor, ¿no? Así tipo balada, pero para salsa, porque vamos a buscar cantantes, vamos a… Una versión salsa. ¿Qué dían a hacer su versión salsa? Claro, cómo no. Entonces, me puse a componer, qué sé yo. Y en ese entonces había los cassettes. Grabé como ocho, nueve canciones. Y se la envía al productor, ¿no? Cuando al día siguiente me llaman por teléfono, me dice, señor Homero, el señor fulano quiere hablar con usted. Ah, sí, le digo. Me dice, le digo, ¿y qué tal? Te hicieron llegar. Sí, sí, me dice, urgente, necesito hablar contigo, me dice. Uy, dije, ¿qué pasó? Bueno, nos juntamos y dice, mira, Homero, me dice, yo sé que tú eres baladista, que aquí te están conociendo como baladista, todo, pero ¿sabes qué? Te he escuchado cantar la salsa y lo haces súper bien, me dice. Así que yo quiero que tú, que seas tú el que graba esta salsa. Le digo, no, es que yo soy baladista y en mi país todos me conocen. No, 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 mira, me convenció e hicimos tres producciones de salsa, con mucho éxito. Hay canciones que hasta ahora se escuchan en ritmo de salsa ahí en México. Acá no, porque aquí no me dieron bola con la salsa. Pues tú dices, no, Homero es baladista y chao. Y mira, y acá ocurrió un fenómeno muy importante. El año pasado fui a Colombia porque esos discos que grabé hace ya algunos años, que estaban en vinilo, ahora están en manos de jóvenes colombianos que los están cuidando sus discos y están haciendo éxitos nuevamente de esos discos. Entonces hay unas radios que pasan salsa donde han pegado los discos nuevamente. Así es que yo he estado el año pasado en Colombia y este año me han llamado para ir de nuevo con esos temas que se grabaron hace tantos años y que... Que estaban dormidos. Que estaban dormidos. Y ya, bueno, después seguí haciendo la balada. También tomé parte en producción de otros artistas, porque me grabaron también otros grupos. O sea, ya no solo era Homero el cantante, sino también el... Compositor. ...escribía canciones y todo eso. Y también dentro de la producción de otra gente. O sea, fue muy lindo todo eso. Qué bien, qué bien, extraordinario. Y en Viña del Marra. Ah, no, ya son palabras mayores. Palabras mayores. Pero te fue muy bien, fue un éxito. Y tu composición. Sí, vive tu vida. ¿Y cómo así nace ese Vive tu Vida? No sé. Mira, los compositores somos medio locos, ¿no? A veces estamos caminando por la calle y se nos ocurre algo y empezamos a tararear y sale una canción. Y así, así son las canciones, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba... Que tenía que viajar y tenía que ir al banco, no sé qué hacer tantas cosas. Y decía, no, no, Contra Viento y Marea, yo tengo que ir a... Contra Viento y Marea, porque... Y Contra Viento y Marea, y nació... Contra Viento y Marea. Y nació una canción, Contra Viento y Marea, ¿te das cuenta? Un poco así fue Vive tu Vida y esa canción, pues, la mandamos. Pero la pregunta es, ¿cómo te salió Vive tu Vida? Porque Contra Viento y Marea, sí, Contra Viento y Marea tiene que salir esto. ¿Y a quién le dijiste Vive tu Vida? Bueno, a alguien, a alguien, ¿verdad? Es que a veces los compositores hacemos las canciones no pensando en alguien, sino... De repente, como dicen, al que le cae el guante, que se lo chante, ¿verdad? Pero bueno, esta canción, te cuento, lo de Viña del Mar fue algo que yo hasta ahora no me explico. Porque yo, mira, yo te soy sincero, Pedro, yo cuando veo el video, recién me doy cuenta de lo que ocurrió en Viña del Mar, ¿no? Porque, en primer lugar, cuando dijeron País Perú, empezó una silbatina que, mira, ni te la cuento. Sí, está en YouTube, se ve. ¿Te la cuento? Sí, 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 sí. Entonces, el primer día nos silbaron mucho, me dejaron cantar la canción, ya. El segundo día, ya menos, y la gente como que le agarró la onda, porque era una canción que te invita a cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya el tercer día, ya la empezaron a cantar, ya no silbaban, ya no silbaban. Empezó a gustar, empezó a gustar. Y el cuarto día, que era la final, digamos, bueno, todo el mundo se puso a cantar la canción, ¿no? Y yo me doy cuenta, pues, cuando veo el video. Mira, y ese detalle de Chabuca Granda, Pedrito, yo no me di cuenta, cuando yo salgo del escenario, yo no me di cuenta que estaba ocurriendo eso. Porque era un mar de gente y Chabuca estaba por ahí, yo ni sabía que estaba ahí Chabuca. O sea, sabía que estaba dentro, porque era parte del jurado, pero no sabía dónde estaba ubicada exactamente. Pero cuando terminamos la canción y la gente aplaude y todo, yo no me di cuenta que la Cámara, la Cámara de Televisión Nacional, empieza a espanear así y empieza a cerrar la Cámara y cierra donde estaba Chabuca enjugándose unas lágrimas. Eso yo lo he visto recién en el video, yo no me percaté cuando estaba ahí parado. Fue un valor agregado a ese video. Mira, te estoy hablando y se me está escarapelando el cuerpo de emoción, porque yo cada vez que veo ese video, Pedro, de veras que me emociona. Digo, ¿cómo pudo haber ocurrido eso? Una señora que amamos tanto, que haya derramado una lágrima, pues, de emoción, desde luego, ¿no? Y el que ve y las puede ver 20 veces, las 20 veces que tú ves ese video, ahora en YouTube te emocionas. Y la gente se recuerda, ¿no? Y han pasado tantos años y por ahí en la calle me dicen, sí, porque cuando te vi en Viña del Mar, digo, en Viña del Mar, pero ya habías nacido, decían. Porque de veras pasaron muchos años. Pero bueno, aquí nos piden algo. Quieren, 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 quieren vive tu vida. Quieren su vida, vive tu vida en unos instantes. Vamos a un corte y retornamos con Homero. El programa que celebra la cultura y las lenguas amazónicas. Domingos por la mañana, a las 6, por Nacional. Dicen que solo somos adolescentes, que no sabemos qué hacer con nuestras vidas, que somos problemáticos. Pero un adolescente orgulloso de sus raíces chipivas llegó a ser lideresa en su comunidad. Los adolescentes estamos luchando por nuestros sueños. Estamos actuando ahora por un mejor presente y un mejor mañana. Somos la fuerza, la motivación y la energía. Ahora, ¿qué piensas en nosotros los adolescentes? Es un mensaje de UNICEF. Si estás despierto a medianoche, puedes pasarla así. O puedes elegir pasarla así. La intuición es el alma que nos habla. Dicen que la vida es una larga lección de humildad. Abierto las 24 horas. Si usas WhatsApp para comunicarte. Con tus patas, la gente de la chamba, tu viejita, tu media naranja. También podrás usarlo para comunicarte con Nacional. 988-720-137 El WhatsApp de Nacional Agréganos y haznos llegar tus noticias, reclamos o denuncias. Tu información será compartida en nuestras plataformas. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional Vamos abriendo caminos sinceros Historias que yo quiero contar De tanto orgullo se enciende el misterio Sonrisas vienen a deslumbrar Vamos siempre pensando en ti En cómo una palabra se convierte en emoción Radio Nacional Está contigo para siempre Radio Nacional Está contigo, está presente Radio Nacional Siempre a tu lado está Radio Nacional Identidad nacional Radio Nacional Porque sube las penas Radio Nacional Radio Nacional Radio Nacional 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 Nace cada día La hora en Nacional Por cortesía de Panetones Bauduco Tres de la tarde con veintinueve minutos Segundo a segundo Las noticias como son Nuestros titulares Con una inversión estimada de 66.6 millones de soles En junio del 2022 se iniciará la construcción del local definitivo del Colegio de Alto Rendimiento de Ancash Que atenderá a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria Esta obra será gracias al convenio de inversión pública suscrito entre el Ministerio de Educación y la compañía minera Antamina El Jurado Nacional de Elecciones anunció que continuará trabajando mañana domingo Otorgando atención jurisdiccional Precisando además que los jurados electorales especiales están facultados para realizar actuaciones procesales con la finalidad de cumplir con el cronograma electoral Desde el lunes 9 el servicio de transportes de pasajeros semi-expreso 206 del Corredor Rojo tendrá nuevo paradero inicial y final en el distrito de Lince Informó la Municipalidad de Lima Dicho servicio que inicia su recorrido en la avenida Los Fresnos en La Molina Llegará ahora hasta la intersección de las avenidas Petit Tuars y Pardo de Sela en Lince El Ministro de Agricultura y Riego Jorge Montenegro informó que a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria Se suscribió un memorándum de entendimiento con autoridades de la República Popular China Para iniciar el procedimiento de acceso de la granada peruana y otros productos En el Perú 3 de la tarde con 30 minutos Hasta aquí las noticias Continúa su programa Petrospectiva En una edición especial en transmisión desde el Auditorio Nacional de Nacional FM En Juliaca, Perla del Altiplano, Escucha Nacional 100.5 FM En vivo y en directo desde el Auditorio de Radio Nacional Petrospectiva Hoy con una gran figura de la balada nacional e internacional Nuestro gran cantante Homero de Perú ¡Aplausos! Estábamos hablando de... Antes de ir al corte de Viña del Mar y su éxito en este certamen en Santiago de Chile Y Homero va a anunciar el siguiente número musical Claro, recordamos Viña del Mar con esto que dice ¡Vive tu vida! ¡Aplausos para Homero del Perú! ¡Aplausos! Estoy de acuerdo que te marchas de esta casa Y no me expliques el porqué de tu razón Total, la vida es solo una comedia Y el primer acto está por terminar Se hace muy tarde y afuera ya es de noche Alguien te espera y tienes que partir No te preocupes No te preocupes Me dejas tus recuerdos Y tus promesas se quedan junto a mí Y dice así Vive tu vida Y no pienses más en mí Vive tu vida Yo te dejaré para ti No más palabras Y márchate deprisa Ya no resisto Sentirte junto a mí Pues siento un fuego Que me quema por dentro Y un gran deseo De no dejarte ir Vive tu vida Vive tu vida Y no pienses más en mí Vive tu vida Yo te dejaré partir Vive tu vida Vive tu vida Vive tu vida Yo te dejaré partir Vive tu vida Y no pienses más en mí Y no pienses más en mí Y no pienses más en mí Por ti Me vas a hacer llorar una vez más Diciendo que mañana tú te marcharás No es posible que este fuego Que has encendido en mi pecho Y que ha mantenido nuestro lecho Lo pueda apagar Me siento como un niño Sin saber qué hacer Sin ti que haga mañana Es anochecer Nuevamente me lastimas Y si es cierto que esta vez te irías Yo no sé si lo soportaría Fácil no será Conmigo Contra viento y marea Te voy a querer Contra viento y marea Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Es el día en que tú me has besado Por primera vez Contra viento y marea Contra viento y marea Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Porque así yo lo he imaginado Me vas a hacer llorar Una vez más Una vez más Diciendo que mañana Tú te marcharás No es posible que este fuego Que es encendido en mi pecho Y que ha mantenido nuestro lecho Lo pueda apagar Contra viento y marea Contra viento y marea Te voy a querer Contra viento y marea Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Que es el día en que tú me has besado Por primera vez Contra viento y marea Te voy a querer Contra viento y marea Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Es el día en que tú me has besado Por primera vez Por primera vez Por primera vez ¡Ustedes! ¡Ustedes! Contra viento y marea Te voy a querer Contra viento y marea Y tú lo vas a ver Y porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado De ese día en que tú me has besado ¡Ustedes! Por primera vez Por primera vez ¡Ustedes! 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 En el Auditorio de las Grandes Estrellas, el Auditorio de Radio Nacional. Gracias, Homero, excelente. En vivo y en directo, esto no es grabación, esto es voz en vivo. Gracias, Homero. Qué lindo público, ¿eh? Hermoso público el de Radio Nacional, que nos acompaña casi todos los sábados porque tenemos programas criollos, programas culturales, hablados con público presente. Hoy es el primer programa de Petrospectiva. Sí, sí, lo sabemos. Y usted ha dado el play de honor. ¡Qué emoción! Gracias, gracias, amigos. Toma asiento, Homero. Contraviento y marea, mira, lo escucho siempre porque lo pongo en la radio, lo escuché siempre en esta radio, en otras donde he trabajado, pero verte cantar es otra cosa. En verdad es estar al lado de quien emite el mensaje, la canción, ver su desenvolvimiento en escena, ¿no? Gracias, Homero. Estamos muy agradecidos. Tu presencia, en verdad, nos llena de orgullo, de honor, nos hace gente privilegiada de contar con cantantes de tu talla. Muchas gracias, Homero. Contraviento y marea. Hoy día, como nunca, escuché la letra, en verdad, como nunca escuché la letra después de tres décadas. Muy positiva, ¿verdad? Muy positiva. Te pertenece, ¿no? Sí, sí, me pertenece acá. Letra y música. Letra y música. Con la ayuda de Rulli. Bueno, él hizo los... No, esto lo grabamos en Argentina, mira. Ah, en Argentina. Sí, en Argentina se grabó estos temas. Hubo una época que grabamos en Argentina, ahí grabamos pues Vive tu Vida, Contraviento y marea, tu propia telaraña, todo eso, se grabó en Argentina. Ah, en Argentina se grababa, mira a ver qué maravilla. Sí, dimos un salto por ahí. Muy bien. Y son 30 años de éxitos de Homero, viajando por el mundo, llevando nuestro nombre, llevando la calidad del artista peruano. Alguien quiere preguntarte. Vamos a escuchar a una oyente presente aquí en el Auditorio de Radio Nacional. La escuchamos. Bueno, Homero, me siento muy emocionada de escucharte, soy tu hincha número uno, siempre me encanta tu música. Soy tu hincha hinchada. Homero, bueno, decirte que me siento muy afortunada de estar en la apertura de este programa y que hayas sido tú el que nos abres el programa. ¡Aplausos, aplausos! Muchas gracias. Gracias, muy amable, muy amable. Muchas gracias, Homero, por escucharte, porque el tiempo que decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Viajando, viajando por ahí. Sí, muchas gracias, Homero, por todas. Yo primera vez que vengo acá, pero no pensé que te iba a verte otra vez. Ya sabe, aquí todos los sábados de 3 a 5. Ya sabe, aquí todos los sábados. Gracias, Homero, que todo te vaya bien y cuídate mucho. Gracias, que Dios me la bendiga, señora preciosa. Tienes para rato. Gracias. Que siga cuidando esa voz de oro. Tienes una voz de oro, en verdad. Gracias, Homero. Por las radios de música de balada, ¿no? Y hoy te pueden ver. Aquí está la estrella peruana de la música nacional, la música peruana. Música en tiempo de balada. Pero también has hecho música criolla. Criolla, salsa también, sí. Caramba, es un artista completo. ¿Cuál, cuál? Una salsa. Una salsa. Quieren una salsa. Ay, no la hemos preparado. Por ahí me dijo una señora, no, música criolla. También. ¿Tú has hecho soledad de ti, soledad de mí? Claro, un tema soledad de ti. Descajadillo. Claro. ¿Has hecho cada domingo a las 12? Cada domingo a las 12 también. No le hemos programado soledad de ti, pero dice, Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que juegan con los años y así van de mano en mano y no forman un hogar. Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que no saben de un beso. El más dulce y el más tierno que da un hijo al despertar. Soledad el que se llena de bohemia y se olvida de la esencia del verdadero vivir. Qué hermoso, qué hermoso. Una canción con un contenido, pero que tiene un mensaje grande, grande para todos. El señor José Escajadillo. José Escajadillo, un maestro también de la composición nacional. Homero, ¿qué nos tienes preparado para este momento? Bueno, me escuchó escucharles a todos cantar conmigo y por ahí decían la telaraña, ¿verdad? La telaraña. Tu propia telaraña. Vamos a cantar juntitos. Aquí está Homero. Y después hay una sorpresa. En el Auditorio de Radio Nacional y a través de Petrospectiva. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Mi amor se interesó por otro amor. Me equivoqué. Con tu querer pensaste que yo iba a volver otra vez. Y ahora qué, qué vas a hacer. Y ahora qué, qué vas a hacer. Por fin he conocido el amor de otra mujer. Sin interés. Sin interés. Jugaste y perdiste esta vez. Has caído en tu telaraña, tu propia telaraña, aquella que te quiste para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Y ahora qué, qué vas a hacer. Y ahora qué, qué vas a hacer. Y ahora qué, qué vas a hacer. Pién. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Ya no puede ser. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Y tú, tu propia telaraña, aquella que te quiste para mí. Tu telaraña, tu propia telaraña, aquella que te dijiste para mí. Tu telaraña, tu propia telaraña, aquella que te dijiste para mí, para mí, para mí. Telaraña, tu propia telaraña, aquella que te dijiste para mí, para mí, para mí, para mí. Telaraña, tu propia telaraña. Maravillosas. Qué lindo es contar con tu presencia, Homero. Gracias por la visita, gracias por tus canciones, por tu arte. Esperamos tenerte pronto. Si Dios quiere, con mucho gusto. Y gracias por la invitación. Dios lo va a querer. Tiene que ser. Tú sabes que Dios es bueno. Dios es bueno. ¡Aplausos para Homero! Agradeciéndole por su visita. A ustedes también, amigos. El show continúa. Ya viene Robert Malca con su agrupación Remembranzas, pero Homero se despide con una canción de lujo. Anúncialo. Bueno, hemos hecho una versión muy personal, por cierto, de una canción que es maravillosa. El señor Augusto Polo Campos compuso una canción con una profundidad infinita. Yo, con mucha humildad, de hecho, esta versión la hemos grabado en México y es parte también de la película que te estoy contando que el próximo año estará en el aire, espero. Y es un título muy sugestivo para ustedes con mucho amor, con el amor que me inspira mi tierra, mi gente, cada uno de ustedes. Un país maravilloso tenemos, pero que va a ser aún mejor porque nosotros lo vamos a lograr, ¿verdad? Para el Perú y para ustedes esta canción que dice cada domingo a las 12. Gracias, Homero. Gracias, Homero. Gracias por tu presencia. Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Y al partir me dejarás tus alegrías y la casa que sin ti quedó muy triste. Y es que nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Y es que nadie ocupará el lugar que tú tenías. Porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos buscando tus brazos y sin tu sonrisa. Y será el sol de la mañana. Te llorarán las campanas cada domingo a las 12 después después de la misa. Cada domingo a las 12 después después de la misa. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos. Buscando tus brazos y sin tu sonrisa. Pesando tus brazos, sin tu sonrisa. Y será el sol de la mañana. Y será el sol de la mañana. Y será el sol de la mañana. Cuando tengas que partir, cuando tengas que partir, quiero que sepas. Gracias, gracias, Homero. Gracias por tu presencia en Radio Nacional, en Petrospectiva, en vivo. Aplausos para el gran Homero del Perú. Una pausa, retornamos con más música. Ya viene Remembranzas de Robert Malca. La movida musical peruana y su mejor escenario. Nacional Play. Cecilia Brozovich ya está en Nacional. Los espero todos los sábados a las 6 de la tarde en Nacional Play. Todo en vivo, todo peruano. Por Nacional, nace cada día. Buenos deseos. Compartir, abrazar. Diciembre en Nacional, el mes de la luz. Llegó diciembre y con él, las celebraciones. Las costumbres. Los reencuentros. Las tradiciones familiares. Pero sobre todo, llega el deseo de ser luz y hacer felices a los demás. En Nacional, lo celebramos. Y queremos que ese deseo llegue para quedarse, este mes y todo el próximo año. Diciembre en Nacional, el mes de la luz. ¡Felices fiestas, familia peruana! Todo puede cambiar, pero no cambia el profesionalismo, la transparencia y la inmediatez de Nacional. El informativo. De lunes a viernes, en sus tres horarios. Seis de la mañana, mediodía, ocho de la noche. Y sábados por la mañana, a las seis. El informativo. Esta es la... Iroperori Sumagua de la Semana. Lengua Quechua. Iroperori Sumagua de la Semana. Iroperori Sumagua. Iroperori Sumagua. Nacional, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. La Hora en Nacional, por cortesía de Panetones Bauduco. Cuatro de la tarde con cero cero minutos. Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros titulares. El Ministerio de Salud y la Municipalidad de Ate anunciaron el inicio de las coordinaciones para la puesta de funcionamiento del nuevo hospital de Vitarte, que se ejecutó con una inversión de 125 millones de soles y que espera beneficiar a más de 25 mil personas de la zona de Lima Este. El próximo 16 de diciembre se instalarán otros 34 jurados electorales especiales en distintos puntos del país, a fin de impartir justicia en materia electoral y contribuir a aliviar la carga procesal en esta segunda etapa de las elecciones congresales extraordinarias del 2020. El Poder Ejecutivo aprobó la propuesta aérea de conservación regional Sistema de Lomas de Lima, presentada por la Municipalidad Capitalina, con la cual se protegerán estos espacios de gran biodiversidad de flora y fauna. De acuerdo al decreto supremo publicado en el diario El Peruano, esta iniciativa busca resguardar y conservar las lomas de Ancón, lomas de Carabayillo 1 y 2, lomas de Amancaix y lomas de Villa María. De esta tarde hasta el lunes 9 de diciembre se presentarán precipitaciones de nieve, granizo y agua nieve, de moderada a fuerte intensidad en la sierra de nuestro país, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. En el Perú, 4 de la tarde con 2 minutos, hasta aquí las noticias. Continúa su programa Petroespectiva, con Pedro Silva, esta vez desde el Auditorio de Radio Nacional. En Yungay, Benemérita y Heroica Ciudad, Escucha Nacional, 101.3 FM. En Yungay, Benemérita y Heroica Ciudad. Esto es Petroespectiva, estamos en nuestra segunda hora de programa. Ya saben, les recuerdo a todos ustedes que estamos los sábados de 3 a 5. Nuestro invitado de hoy, nuestro segundo invitado, Robert Malca y su grupo Remembranzas. ¡Aplausos! Gracias Robert, gracias por tu presencia, gracias por tu presencia, buenas tardes, bienvenido. La música de Robert Malca y Remembranzas se remonta, se remonta a algunos años atrás, algunas décadas atrás. Disfruten con la música de Remembranzas y de Petroespectiva por Nacional, en vivo, desde nuestro Salón Auditorio. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Buenas tardes, ¿eh? Te sueno y te recuerdo al amanecer. Empieza otro día por vivir sin ti, el espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Y ahora conmigo todos, ¿eh? No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no tuviera así, no sería tan feliz. Otra vez, pero ahora con ustedes, ¿eh? Tres, va. No hay. Otra vez, más fuerte aún. Sufrir. Eso. El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde seas Si no te hubiera sido sería tan feliz ¡Romembranza, señores! ¡Romembranza, señores! Y las palmitas arriba Teclado, Rafa Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces no decirte Y algo te quiero y no ponía a vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Ahora cantemos todos, ¿eh? Y a ver si se acuerdan de esta canción Dejaré la llave en mi puerta Y estará así toda la vida Y esperaré al marchar Y esperaré al marchar Me dijiste adiós nada más La razón de tu adiós no la supe jamás Ven a verme por favor Y si ha sido un error Yo te digo amor 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 Dejaré la llave en mi puerta Para que estará abierta Estará así toda la vida Ustedes, ¿eh? Por si hace volver Al fin Dejaré la llave en mi puerta Remembranza, señores Para los chiquillos de hielo Y siempre decimos Cuéntame ¿Cómo dice? Eso En tu viajar Por este mundo de amor Y las palmas Volverás Volverás Dije que al día Nada tenías Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás, eh? Sin un amigo? Sin un amigo Te has convencido Que yo tenía razón Es igual Es igual Vente conmigo Aún sigue vivo Tu amor en mi corazón A ver fuerte A ver fuerte dice Ya lo ve Y un amor en mi corazón Y un amor en mi corazón Repetirás Volverás 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 Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Gracias Petrospectiva En nacional En vivo Y en directo Remembranza ¡Qué gran agrupación! Robert Malca ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido ¿Por aquí? Ah, por aquí Por donde quieras Bueno, feliz Pedro Felicitarte a ti A Mari A la producción de Petrospectiva Por esta iniciativa Porque se acuerda De la gente que disfruta Como nosotros Como ustedes De estas canciones inolvidables Que nunca pasan de moda Que tienen contenido Que tienen sentimiento Y que disfrutan Todas las generaciones Mira, desde los más chiquititos Y chiquititas Mira esa ñañita ya Sí Que no tiene ni un año ¿No es cierto? Hasta nosotros Que somos más grandecitos Música con letra Con temas Para la familia Que la pueden escuchar todos Para la familia Niños, grandes, adultos, mayores Las novias Los enamorados Para la ex Bueno Ya pues ¿Qué vamos a hacer? Robert ¿Cómo nació Remembranzas? Hace muchos años Bueno, Remembranza Nace sí Hace algunos añitos De la unión De varios grupos O sea Nosotros nos conocemos De muchos años De diferentes agrupaciones Y decidimos hacer algo Ya distinto Con más alegría Con más sentimiento Que le guste a todos Que lo canten todos Y dijimos Hagamos Remembranza De la música Y quedó como Remembranza Está patentado Y registrado Por si acaso Porque he visto por ahí Que algunos quieren ayudar Pero no Ahí seguimos En la brega Porque todavía Hay gente romántica Mira la gente Cómo está disfrutando Estas canciones Ávida Ávida de esta música Tan hermosa Tan preciosa Esta es la música De Petrospectiva Todos los sábados De 3 a 5 Por nacional A nivel nacional Valga la redundancia Y también a nivel internacional Hoy debutamos En nuestro salón auditorio El auditorio De las estrellas Porque aquí hace décadas Que vienen siempre Estrellas de primera Este En este caso Robert Malka Nos trae A su agrupación Remembranzas Con la mejor música De todos los tiempos Esa que nunca pasa de moda Esa que siempre suena Nunca pasa de moda Como dicen Así es Yo tengo una anécdota Contigo A ver ¿Sabes cómo Supo yo de ti? ¿Cómo te conocí? ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo supe de remembranzas? Porque yo sí te escuché En la radio Radio 1 ¿Te acuerdas? Únicamente Claro Claro Radio 1 Nació de un De un éxodo De 1160 Nos fuimos Hicimos Radio 1 Pero En otras radios Sucedió algo A ver Estábamos por lanzar Radio La Inolvidable Y En la discoteca Nos faltaban algunos temas Y yo le digo A un colega De De la radio Que trabajaba conmigo Estábamos por salir al aire Nos falta Esta Esta Y esta canción De tal grupo Aquí está la canción Me dijo Me sacó un CD Grupo Remembranzas Ah, mira Así Así supe de Remembranzas Claro Ya Me falta Esta y esta Acá está Me sacó otro CD De Remembranzas Claro Y yo lo escuché Yo era responsable De lo que iba a salir al aire Con esta nueva radio Recién salía la radio Escuché Y la verdad Que me encantó Sonaba mejor Que los discos Gracias De los cantantes Originales ¿Por qué? Porque tú lo habías vuelto a hacer Años después Sí, claro Y con un nuevo sonido Con otra técnica Y tu interpretación Era magistral Déjame decirte Que a través de Remembranza Estas canciones Se mantengan Y vayan de generación En generación Es más Muchas de estas canciones Se han versionado En salsa En merengue En boleros En cumbia Pero la esencia Del tema original Es lo que nosotros Intentamos hacer Lo que le dije A María Alonso Es la misma música De antes Que suena Como antes Robert no ha perdido El espíritu Del tema ¿No es cierto? El insumo principal Pero con la nueva técnica Tiene un mejor sonido Está, digamos El tema De hace décadas Suena muy bien Al oído Vamos a demostrarlo Lo va a demostrar Robert Malca Con Remembranzas Cuando nos entregue La segunda parte De este show Espectacular Aquí en Nacional En el auditorio De los grandes éxitos Adelante Remembranzas Remembranzas Por Nacional ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya te olvida No sé si busco más de ti O más de mí Y a ver todos Decimos Ven Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo Amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando Atrás Yo necesito Saber ¿Qué cosa? Que será De ti Remembranza Señores Petrospectiva No sé bien ¿Qué será De ti? Cambiaste Cambiaste Sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya te olvida No sé si gusto más de mí O más de ti A ver todos conmigo Los hermanitos Dice Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo Amor Te necesito Para estar feliz A ver Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando Atrás Yo necesito Saber Que será De ti De ti Gracias ¿Qué será de ti el gran éxito de Roberto Carlos? Gracias por preguntar Porque el 21 de diciembre estamos haciendo el último especial del año Aquí en la avenida Cuba, cuadra 12, en Jesús María Cerquita nada más, céntrico, a una cuadra de la iglesia de San José Y ahí vamos a hacer 5 horas de show con dos invitados Está Alberto Rabines, el Rafael Peruano, yo soy Y Eri Borges, que seguramente en algún momento estarán acá también Yo te los contacto porque Petrospectiva tiene que seguir, ¿no es cierto? Este programa tiene que mantenerse Empieza por todo lo alto y tiene que mantenerse así Bueno, ahí vamos a estar con ellos y con Remembranza Esto solamente es una muestra médica Ese día vamos a hacer 5 horas de show para cantar, bailar Y adelantar la Navidad, por cierto Como ese tema de Luis Aguilé y estas canciones Que a algunos los pone triste pero a otros también les da mucho entusiasmo Pero es un show muy variado Porque es un viaje musical a través del tiempo y a través del mundo Con diferentes salpistas Reiteras, fecha y local 21 de diciembre en el restaurante, ¿se puede decir, no? Sí, sí María Pastor, Avenida Cuba, 1200 Jesús María Pueden ir reservando, también entran a la página de Facebook Grupo Remembranza y ahí van a ver seguramente todos los datos, las coordenadas Acá hay muchos amigos y amigas de Remembranza Veo muchas caras conocidas, así que gracias por estar aquí Has venido con tus fans Claro Caramba San Miguel, no lo mismo, ¿cierto? Hasta la presidenta del club de fans también está aquí La fan enamorada, la fan enamorada Muy bien, bienvenidos, bienvenidos Gracias por estar aquí con nosotros Bueno, hoy es momento de que me gustaría que presentes a cada uno de los integrantes Claro, encantado De tu grupo Porque esto no es una banda solista, es un grupo y yo me siento muy orgulloso de ellos Algunos, esto es como, ¿te acuerdas del grupo Jess? Claro Que algunos van llegando, después van saliendo y después van regresando Así es, es cíclico esto Bueno, me acompaña desde la fundación del grupo Ronald Antezana en la primera guitarra y coros Un aplauso para él Robert Antezana Ronald Antezana, que también tuvo un proceso pero regresó y así son todos, ¿no? En el bajo y coros también, segunda voz, muy buen cantante Carlos Quirós Calín En el bajo y coros Chorrillano, de pura cepa En los teclados está Percy Tirado, el más joven del grupo Un aplauso para Percy También mucha experiencia, muchas bandas, ¿no? Y la batería, otro de los fundadores que también ha vuelto, Ernesto Titín Salinas Aquí está Ernesto Titín Así es Y un servidor para llevarles todas las canciones que a ustedes les gustan Roberto, Roberto Malca Muchas gracias, Robert Malca Gran periodista deportivo Que hoy nos muestra otra faceta de su vida profesional Como es la del cantante, un gran músico Vamos a un corte, ¿qué te parece, Robert? Perfecto, listo, volvemos, ¿no? Regresamos con más música Genial Claro, ya regresamos con más Petrospectiva Gracias En Clave Swing, sobran las palabras En Clave Swing, ritmo y estilo Sábados y domingos por la noche, de 9 a 11 Por Nacional FM Nuestro país es el hogar de peruanos que hablan más de 40 lenguas Eso significa que tenemos Más de 40 formas de entender el mundo Más de 40 fuentes de tradición, cultura e identidad Más de 40 motivos por los que estar orgullosos 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas Nacional Tengo el orgullo de ser criollo y soy feliz La verdadera jarana criolla la encuentras en TV Perú Todos los fines de semana al mediodía En una y mil voces Empezamos la jarana con Bartola y Marco Romero Porque criollo que se respeta Siempre jaranea Una y mil voces Por TV Perú Somos todos Y no vayas Nacional Podcast Solo ingresa a la web de Nacional www.radionacional.com.pe En la sección Nacional Podcast Donde suenan nuestras historias Interculturalidad, música, noticias, archivo, tecnología Dale play Yo creo que este asunto de la discriminación grave Y los responsables son ¿Qué está pasando? Quiero opinar Sabemos que a veces es difícil hacer escuchar tu opinión Pero aquí te lo hacemos muy fácil Habla Perú, habla Un tema, un especialista Y un solo protagonista Tu voz Escúchanos y opina Los sábados por la noche A las 7 en Nacional En Clave Swing Sobran las palabras En Clave Swing Ritmo y estilo Sábados y domingos por la noche De 9 a 11 Por Nacional FM La hora en Nacional Por cortesía de Panetones Bauduco 4 de la tarde con 27 minutos Segundo a segundo Las noticias como son Nuestros titulares El presidente de la República Martín Vizcarra Tomó juramento A la nueva ministra de Cultura La arqueóloga Sonia Guillén Quien reemplaza Al ex ministro Francisco Petrosi Guillén es arqueóloga Por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos También llevó a cabo Estudios en las universidades De Michigan Y Stanford En Estados Unidos El Ministerio de Educación Y el Instituto Peruano De Deporte Realizaron el reconocimiento A los 164 deportistas Que participaron En los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2019 Logrando un total De 55 medallas 8 de oro 4 de plata Y 33 de bronce Deportivo Yaki Bamba Venció 2 a 1 A Sport Chabelines En la primera fecha Del cuadrangular De ascenso El equipo de la libertad Se recuperó Tras ir perdiendo Por un gol En partido Que se desarrolló En el estadio Miguel Grau Del Callao En una emotiva ceremonia Se entregó La obra de restauración Y puesta en valor Del templo colonial San Pedro Apóstol Del distrito De Quijanía Provincia De Quispicanchi Ejecutada Por especialistas De la dirección Desconcentrada De Cultura Del Cusco En el Perú 4 de la tarde Con 28 minutos Hasta aquí Las noticias Continúa su programa Petrospectiva Con Pedro Silva En Santiago de Chuco Capital de la poesía Escucha Nacional 100.1 FM ¡Suscríbete! 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 Gracias por su visita Esta es la primera sesión En vivo de Petrospectiva En el Auditorio de Nacional Habrán muchas más Con más estrellas De la talla de Remembranzas Con Robert Malca Robert La segunda parte De su show Me dice que tiene Unos mix Excelentes Unas mezclas Formidables Con música De los 70's 80's Y 90's Y en vivo En vivo Todo es en vivo Instrumentación Vocalización En vivo A través de Petrospectiva Vamos con la música Robert Y Remembranzas Teclado Rafa Tu cariño Se me va Se me va Como el agua Entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que es mi pena Yo me muero El dueño De tu amor Es mi culpa Este dolor No me quites Este amor Reconozco Mi error Se me parte El corazón Sin tu amor No viviré Y por siempre Lloraré Recordando Tu querer ¡Ahí lo decimos! Tu sonrisa Se me va Ya no está Aunque trato De buscarla Era dueño De tu amor Fue mi culpa Este dolor No me quites Este amor Reconozco Mi error Se me parte El corazón Sin tu amor No viviré Y por siempre Lloraré Recordando Tu querer Tu cariño Se me va Se me va Tu cariño Se me va Se me va Como el agua Entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de pena Yo me muero Tu cariño Se me va Se me va Como el agua Entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de pena Yo me muero Tu cariño Se me va Se me va Una canción Que seguramente Nadie sabe Dice así Sentado frente al mar Mil besos Yo le di Después le dije Adiós Todo termina aquí Ella me dijo así Y a ver Como le dijo Uy que bonito Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Pero quiero escuchar a todos Dice Puerto Montt Y por acá Puerto Montt Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Fue tan solo fantasías Lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía El destino El destino Te alejó Y mil voces Por la calle Hoy me gritan Que no estás Soy tan solo Mamarracho Que te quiere Más y más Y todos decimos Mamarracho Mamarracho Vendedor de soledad Siempre esperas Siempre esperas Tu cariño Y el amor Nunca se da Otra vez Conmigo Mamarracho Mamarracho Siempre tienes Que llorar Pero algún día Tu puerta El amor Ha de llegar Y cuando llega El amor A veces Solo a veces Pedro Es necesario Ponerse de rodillas Dígame Acá hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Y cantamos Todos Voy a pedirte Las rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Remendránse Señores Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Muchas gracias Mucho más Remembranzas señores Remembranzas 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 En el auditorio De Radio Nacional Siempre brindando Siempre brindando lo mejor En música Para todos sus oyentes Esta vez También para nuestros amigos Aquí presentes En nuestro majestuoso Renovado Salón A auditorio Robert Marca Y Remembranza Hoy Con hermosas canciones Qué lindo mix Con los iracundos Sí, bueno No lo habíamos preparado Pero como me dijiste Tiene que meter Iracundos Vamos a hacer algo De los iracundos Y por supuesto Hay muchas canciones De los iracundos Fue un pedido especial Porque es uno De los grupos Más reclamados En los programas Que hacemos Todos los sábados La señora Cecilia Barco Seguro pidió Iracundos No, los oyentes Que nos llaman También Está escribiendo mucho En el Facebook De Radio Nacional Qué bueno Sí Además Te cuento Que los iracundos Aparte de ser El grupo Más reclamado Por teléfono Por las redes Fue un grupo Que tuvo muchísimo éxito En los 70 60, 70 Y parte de los 80 Y ha perdurado Ha perdurado Inclusive en los 90 Y ahora actualmente Por eso es Por eso son los aplausos A tu magnífica interpretación Muchas gracias Muchas gracias Gracias No, las gracias Las gracias a Robert Malca Y Remembranzas Aquí en Nacional Y en este primer programa De Petrospectiva En vivo Más Con Remembranzas Vamos a recordar ¿Se acuerdan Enrique Quique Guzmán El de los Teen Tops ¿No es cierto? En su época solista Hizo esta canción Que se hizo pensando En el ser más lindo De la tierra La mujer Y dice así Con solo barro Los formó En su creación Perfecta Con sus dos manos Modeló Le dio la forma Correcta Y así fue Que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera A una mujer Una mujer Todas las mujeres Con solo barro Los formó O el gran maestro De perfección Su hora plasmó Volvió su amor De nuestro De noche De noche agradeceré Y de día También lo haré Fueran dios Que un con Solo barro Los formó O O O Y las palmitas Aquel barro La vida El alma El amor Le dio Un mundo Entero Les construyó No hay temor Que pasará Sé que Él Por mí Vendrá Y así fue Que la creación Llegó a su Culminación Ha creado A un hombre Y de A una mujer Oh 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 A una mujer Déjenme decirles Decirles Que pasó Ha creado Ha creado A una mujer Oh 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 Ha creado Y déjenme decirles Decirles Que pasó Ha creado Ha creado A una mujer Oh 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 Ha creado Ha creado Un amor Dime Dame 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 Felicidad Que solo tú Me puedes dar Yo sé Yo sé Yo sé que Tú me puedes dar Tú eres juez y jurado Mi vida está en tus manos Clemencia Clemencia Yo te pido Quiero Que estés Siempre Conmigo Olvida Todo Por favor Y no me guardes Más Rencor Si tú Regresas En verdad Todo será Felicidad Que dame 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 Felicidad Que solo tú Me puedes dar Gracias Aplausos Aplausos Para Remembranzas Con Robert Malca Que S21 Estará presente En En el restaurante María Pastor 21 de Diciembre Sábado 21 A partir de las 9 y 30 De la noche Avenida Cuba 12.00 Te espero Pedro Muchas gracias por la invitación Así como Mario Alonso Todos los sábados van a vernos Así que los espero 21 de Diciembre Ustedes también señores Y si dicen que vienen De parte de Petrospectiva Tienen un descuento especial Cortesía Remembranzas Muchas gracias Por esa cortesía Ya saben Están todos invitados Este 21 de Diciembre Enrique Guzmán Con los Team Top Hicieron muchísimos éxitos Exacto Qué rica mezcla La que acabas de entregarnos Dame felicidad Y 100 libras de barro Así es Excelente ¿Y qué es lo que sigue Robert? Bueno Todavía tenemos tiempo ¿No? Sí Queremos hablar menos Y queremos más música Ah perfecto Mejor ¿Qué te parece? La gente también quiere más música ¿No es cierto? Sí Más música Más Petrospectiva Aquí en Nacional Aplausos 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 para Remembranzas Con Robert Malca En vivo Desde el Auditorio de Nacional Cuánto siento defraudarte Y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me marcho yo Por tus bienes de dejarme quererme Tienes que olvidar Para que fingir cariño Que no te verdad Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Sé seguro que esta noche Sin dormir la encontraré Sé también que no me hará Ni un reproche Y perdón Y perdón le pediré Pero debes comprenderme Como dice Ángeles todos eh Por tus bienes de dejarme quererme Tienes que olvidar Remembranza señores Que no te olvides de dejarme quererme Tienes que olvidar No te olvides de dejarme quererme Tienes que olvidar Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Son ustedes, ¿eh? Ese verdadero amor Es sabido en un instante Gracias Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Voy a hacer una dinámica así Medio minuto más, Robert Antes de tu tema final, por favor Ah, ya A ver Uno más, uno más Ya, está bien Pero quiero una dinámica Con el público concurrente aquí En nuestro salón auditorio Díganme ustedes ¿De qué distrito viene Y qué canción le gustaría escuchar? Vengo de Pueblo Libre ¿Y qué canción le gusta? A ver, uno, uno que se le ocurra Ay, te lo pido de rodillas Te lo pido de rodillas De los iracundos ¿Y ustedes de dónde vienen? Yo vengo de Jesús María Jesús María ¿Y qué canción le gustaría escuchar? Páginas Amarillas Páginas Amarillas Páginas Amarillas Nino Bravo ¿Qué canción le gustaría escuchar? Ay, no Todas son tan bonitas Todas son lindas Una de los iracundos Una de los doltons De José José De José José ¿De qué distrito? San Miguel San Miguel Bienvenida a los oyentes de Pueblo Libre De San Miguel De Jesús María ¿Y ustedes de qué distrito? San Miguel también Bien, felicitaciones Gracias por estar presentes Aquí en el auditorio de Nacional Y en Petrospectiva En vivo Gracias Robert Banca Gracias a ti Pedro Gracias a Remembranza Gracias a Remembranza Gracias a ti Pero un aplauso para Pedrito Silva Tremenda voz Tremendo locutor Al contrario Al contrario Y a la producción también Cabezada por Mario Alonso Y todo el equipo Sonido Camarógrafos Asistentes Gracias a todos Gracias a todos Y no se olviden Petrospectiva Esto tiene que mantenerse Porque esta música No puede pasar de moda No Nunca Tiene que seguir siempre ¿No? Seguirá Petrospectiva Hoy hemos comenzado En nuestro salón auditorio Pero Petrospectiva va a continuar En el Estadio Nacional Terminaremos En el Estadio Nacional En el de Matute Y en el de Monumental Bien Gracias Te despides Listo Tenemos que terminar Pero con una canción alegre Con las palmas de todos Y cantando Un tema muy optimista Muy alegre Como siempre suele terminar También Remembranza No se olviden 21 de diciembre Los espero a todos Espero a todos A ver Vamos Te acuerdas Gracias Te acuerdas de este cantante Tony Ronald Tony Ronald Holandés Afincado en Barcelona Y una canción que dice Más o menos así Vamos con Remembranzas Y Robert Malca En Nacional Pero con las palmas De todos ustedes Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un paso Y una ilusión Cuantas horas me paso Sin nada más Que recordando Tu forma de hablar Somos amigos De ese niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo Me quiero sentir En olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso En tu ayúdame En tu amistad Vengo esto Toda mi fe El pa' ayúdame Y tiendeme La mano De un hermano Supo de irse De mi amor Yo que tanto la quise Y se burló Ya pasé días tristes Ahora cambié Dar compañía Me hará un gran bien Todos somos amigos De ese niñez Y por eso les pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo En este mundo Me quiero sentir El pa' ayúdame El pa' ayúdame Y tiendeme La mano De un hermano El pa' ayúdame En tu amistad Y te puesto toda mi fe El pa' ayúdame Y tiendeme Y tiendeme La mano De un hermano La 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 Muchas gracias Gracias Ceci, gracias Luis Fernando Gracias Cheli, gracias Anita Gracias Paula, gracias Anita Gracias Ronnie, gracias Gracias a todos Muchas gracias Petrospectiva Hasta la próxima Sharon, gracias Gracias, gracias Gracias amigos de Nacional Esto fue Petrospectiva Gracias Gracias a todos Gracias Hasta el próximo sábado Tres de la tarde Petrospectiva por Nacional Un conejo blanco Preocupado por la hora Una vuelta al mundo En ochenta días Un hombre escarabajo Herido por una manzana Todo puede pasar Entre libros Bienvenido al mundo De las ideas Entre libros Entre libros Sábados por la noche A las ocho En Nacional Nacional Orienta Los sismos son fenómenos naturales Eso significa Que no podemos controlarlos Pero sí podemos estar preparados Si hoy alistas una mochila de emergencia Ya estás más preparado que ayer Incluye agua Alimentos no perecibles Una radio a pilas Una linterna Ropa abrigadora Y un botiquín de emergencias Estaremos mejor Si estamos preparados Si estamos preparados Nacional Orienta En Nacional Si hay jarana Y se baila marinera Con la música peruana Se resbala cualesquiera El verdadero criollo Toca, canta Y sabe vivir Otra vez Avilés La reserva De la tradición Sábados y domingos A la hora del bitute Al mediodía Puro criollismo Con Lucia Avilés Por Nacional La hora en Nacional Por cortesía De Panetones Bauduco Cuatro de la tarde Con cincuenta y ocho minutos Segundo a segundo Las noticias como son Nuestros titulares El presidente de la república Martín Vizcarra Tomó juramento esta tarde A la nueva ministra de cultura La arqueóloga Sonia Guillén O'Neglio Guillén es doctora En antropología física Y cuenta con experiencia En el sector público Donde se ha desempeñado En los cargos De directora general De museos Y vice ministra De cultura El ministro del interior Carlos Morán Anunció que Próximamente Se adjudicarán Más de dos mil viviendas A policías Viudas De efectivos del orden Y agentes En situación de invalidez Lo cual contribuirá A reducir la brecha inmobiliaria En la familia policial El anuncio fue realizado Durante la clausura De la segunda expoferia Inmobiliaria dos mil diecinueve Organizada del dos al siete De diciembre en Lima Por el fondo de vivienda policial La federación peruana de fútbol Informó que el video Assistance referees VAR Será utilizado En los partidos De ida y vuelta De la final Del fútbol peruano Entre los equipos De deportivo binacional Y Alianza Lima Este sistema Será implementado Y ejecutado Por funcionarios De la confederación Sudamericana De fútbol En coordinación Con árbitros locales En las ciudades En las ciudades De Juliaca Y Lima Para los domingos Ocho y quince De diciembre Respectivamente Desde esta tarde Hasta el lunes Nueve de diciembre Se presentarán Precipitaciones De nieve Granizo Y agua Y agua De moderada Fuerte intensidad En la sierra De nuestro país Acompañada De descargas Eléctricas Y ráfagas De viento Informó El Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología Cenami Son las cinco En punto de la tarde Hasta aquí las noticias Volvemos con más información En media hora Continuamos con la programación De Nacional A continuación Presentamos Radio Francia Internacional En Satipo Capital Ecológica De la Selva Central Escucha Nacional Cien punto tres FM Nacional Presenta El especial De Radio Francia Internacional